¿Y tú cuánto has gastado en Rappi o Didi esta semana? Ey, 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 estoy hablando contigo, no quites el video. Oye, tranquilo viejo. Bueno, pues en la revista del consumidor nos han dado una referencia acerca de cuánto se gasta aproximadamente en una semana, bueno, en un pedido, en un solo pedido de comida por Rappi, cuánto es lo que gastas comparado con la comida que puedes preparar en casita. Vamos a explicar todos los detalles en este precioso video. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a hablar otra vez de la revista del consumidor porque es una chulada, es bellísima y sus artículos nos nutren todos los días, nos aportan algo referente para cuidar nuestro consumo. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, la revista del consumidor nos comparte los resultados de una encuesta realizada por la Asociación de Internet Mexicana en la que nos arroja que México tiene el 14.5% de las personas que usan aplicaciones para pedir a domicilio, por ejemplo, Rapidity, Uber Eats, por mencionar algunas y esto se hizo sumamente popular en 2020. Así es, el año de la pandemia en el que podías incluso realizar tus compras de supermercado, tu despensa, claro que sí, a través de estas aplicaciones. Sin embargo, por el monto que cobran estas aplicaciones por su uso, las empresas, los restaurantes, los lugares de comida rápida tendrían que subir sus precios, haciendo que el consumidor gastara un porcentaje más en estos productos que usualmente compraba sin ese impuesto. Y bueno, pues básicamente nos da la comparativa de cuánto estarías gastando en un platillo pedido a través de Rapidity, Uber Eats, contra lo que costaría si tú lo realizaras en casa. Tú yendo por tus productos, tú cocinando tus cositas y la verdad ahorrarías muchísimo. Vamos a verlo en pantalla, se los voy a poner por aquí para que vayan siguiéndome. Y bueno, el artículo consta de dos páginas únicamente en el que te, pues describe el por qué los restaurantes tienen que elevar sus costos en estas aplicaciones y el por qué te hacen gastar más. Una de ellas es porque, pues el costo de envío, la gasolina no es barata, entonces tienen que pagar ese servicio de entrega a domicilio, más aparte, pues una propina, un incentivo a la persona que entrega el producto. Y por supuesto, pues eso lo hace mucho más costos. Entonces nos menciona en su segunda página, cuánto pagas de más al pedir en Rapidity o en Didi. Y bueno, nos pone el ejemplo de una ensalada, una ensaladita bien sana, bien rica de pollo. Y bueno, nos menciona que el pollo, pues estará como en 69 pesos comprado desde la app de comida. Bueno, las verduras tienen un costo incluido en el precio. Digamos que, pues es relativo, ¿no? Pero ya lo incluye como si fuera el producto terminado, ¿no? Entonces un subtotal del producto serían 202 pesos con 45 centavos. Súmale la tarifa de servicio de envío, que son 10.9 pesos más que la propina o por ahí otras situaciones, 14 pesos adicionales. Estaría haciendo un total de 227 pesos con 35 centavos por una sola ensalada de pollo. Y yo sé que es muy saludable, es muy nutritiva, pero muchas veces no comemos nada más ensaladita. O sea, sí debemos acompañarlo con otra cosita si queremos saciar nuestra hambre. Y bueno, aunque soy nutrióloga, pues sé que una ensalada pues no te va a llenar. Hay que incluir otra cosita por ahí para saciar por ahí, pues el apetito. Bien, ok, preparada en casa nos menciona que el pollo, pues es una porción pequeña. No vas a comprar todo el pollo. O bueno, sí, pero nada más vas a usar una pequeña porción para esta receta, ¿no? Bueno, entonces nos dice que 9.86, el precio de las verduras también es muy bajo. 1, 2 pesos, 3 pesos por la cantidad que le vas a poner al producto, ¿verdad? Bueno, aderezo balsámico también bien barato. Cacahuate, un poquito ahí, una rociadita de cacahuate también bien barato. 3 pesitos con 83 centavos. Lo que da un total de 22.64 pesos por todo. Por todo. Menos de 30 pesos al día por una ensaladita. Que tú preparas en casa comprando a lo mejor con el verdulero, la verdulería que está ahí en tu colonia. O las marchantitas que se ponen a veces en los mercados sobre ruedas. Bueno, vaya, ahorras bastante. Luego nos pone, de ejemplo, que son como unos kebabs. Unos taquitos ahí árabes. Parece que sí. Bueno, igualmente no voy a desglosar todo. Aquí lo están viendo en pantalla. Básicamente el comprado en la app. Tiene un costo alrededor de 64 pesos con 90 centavos. Preparándolo en casa te estaría costando lo mismo que el de arriba. Aproximadamente 25 pesos con 92 centavos. Menos de 30 pesitos. Y comerías un buen taquito. Creo que es un tacón. Bueno, sí creo que es un kebab de esos tacos árabes que son muy sabrosos, muy ricos y bastante nutritivos. Y bueno, esos precios aquí nos especifica la Profeco que son de agosto del 2022. Para que no hagamos como esa comparación en 2023, en diciembre del 2022, que ya está un poco desfasado. Y sabemos que los precios van cambiando. Por lo tanto, los precios en la app, los precios en tu localidad van a ir cambiando. De todos modos, vemos que el rango, el margen de precio entre la aplicación y lo preparado en casa se desfasa muchísimo. En unas cosas más que en otras. Pero esta es la recomendación, una vez más, para preparar tus alimentos en casa más frescos. Asegurando que la higiene es adecuada porque tú los vas a desinfectar y vas a tomarte el tiempo para lavarlos. O eso esperamos, ¿verdad? Eso sería lo más adecuado, lo más ideal. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Fue cortito, preciso, nada más para recordar. Hay una disculpe por eso. Para recordar que pues es mejor cocinar en casa. O si no en casa, bueno, a lo mejor en algo, en un establecimiento un poco más casero en el que tú vayas personalmente. Dígase fondita, restaurante, algo que esté a tu alcance, ¿no? Espero que este video te haya servido de mucho. Espero que me regales un like, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.